¡Taki cumpleaños! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Para, para! ¡No, no! ¡No sea mara! ¿Qué es eso? ¡Ay, me... ¡Esta machica! ¡Michel! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo! ¡Me mira! ¡Ay, ya! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Para, se salga en el coche! ¡Ay, no, no! ¡Para, se salga en el coche! ¡Para, se salga! ¡Para, se salga! ¡Para, se salga! ¡Para, se salga! ¡Para, se salga en el coche! ¡Me muero, me muero! ¡No, me muero! ¡Ay, basta, basta! Por favor... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!